Los afiliados a la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de Pérez Celedón resaltaron el trabajo que hace la agrupación en defensa de sus derechos. Indican que como productores se presentan una serie de problemas y que la OPIAP defiende esos derechos. De eso hablaron con SNSUL Noticias durante la Asamblea General de Afiliados. Siempre ha sido una lucha muy buena y fuerte a favor de los cafetaleros y los agricultores, y todos los que somos agricultores. Lo que pasa es que hay veces la lucha es muy difícil, cuesta la pelea contra el gobierno para las actividades de nosotros, digamos, con los productos. Hay veces no podemos vender como el maíz, se nos queda la agricultura agotada, digamos, para decir algo. Entonces es una lucha ahí. Es importante entonces el trabajo de la OPIAP. Ah, sí, claro que sí. Yo guardé no fue a la OPIAP en Pérez Celedón, ¿verdad? Porque si no harían con nosotros lo que quisieran. Aún así hacen lo que quieren y aún, y si no tenemos la OPIAP sería peor, ¿verdad? Me parece bien, ayuda mucho a los pequeños agricultores. Ajá, ¿cómo lo calificaría? De bueno. ¿Qué pasaría si no existiera la OPIAP? ¿De qué le digo? Y ahí, perderíamos muchos derechos nosotros. No nos dan derecho para opinar. ¡Excelente hasta el momento! Yo creo que han trabajado muy bien. ¿Qué pasaría si no existiera la OPIAP? Ya ahí, estaríamos desamparados nosotros los productores. Ya yo veo que sí ha estado bien. Este, apoya mucho el agricultor. Porque nosotros los agricultores legalmente, los últimos años hemos estado muy votados. ¿Qué pasaría si no existiera la OPIAP? Ya ahí, no estamos muy bien. Y sin el OPIAP estaríamos totalmente mal. Por eso yo digo que la organización del OPIAP, este, hay que apoyarla. Y ojalá que la sigamos apoyando de todos los agricultores. Porque si no es así, ¿cómo sería de nosotros?